hola soy luis diego de e-commerce y les queríamos compartir una nueva promoción que está haciendo café el premio que estamos dando consiste en un viaje para dos personas que incluyen tiquetes ocho noches de estadía en los hoteles villacaletas grano de oro peace lodge y capitán suizo todos los locales y transporte y todos los gastos pagos queremos compartirlo con ustedes con ustedes son una pieza clave en todo este proceso ya sea que los clientes de ustedes están hospedados en el hotel o nos están despidiendo en el aeropuerto creemos que esto es un buen gancho de ventas para todo el tráfico que pasa por nuestros puntos de venta como ustedes vieron el premio es muy atractivo para los turistas que tenemos acá y están pasando por los puntos de venta entonces creemos que es un muy buen gancho para que ustedes cierren más ventas y convencen a más personas en que pase por nuestros puntos y compren nuestros productos nada más en la compra es decirle al cliente que la manera del registro es por medio del green visit entonces que nos dé el correo correcto y ya quedan participando la red es una herramienta más que les da la compañía para generar mayores ventas y para tener una mayor apertura con los clientes desde ya queremos agradecerle todo el esfuerzo que han hecho no tenemos no tenemos la menor duda de que esto va a ser muy exitoso y que les va a servir bastante y véanlo como la primera de varias que vienen muchas gracias